Son tus besos la razón para hacerle esta canción Son palabras solo para ti, para nadie explicación Y me dices, popilón, no nos quieren comprender Siento joven solo para ti, no me importa la opinión Amaneció feliz, soy yo contigo junto a mí Amaneció feliz, soy yo de tener esta nueva ilusión Son tus besos la razón para hacerle esta canción Son palabras solo para ti, para nadie explicación Y me dices, popilón, no nos quieren comprender Siento joven solo para ti, no me importa la opinión Siento joven solo para ti, no me importa la opinión Siento joven solo para ti, no me importa la opinión El enigma de saber quién soy Iron Horst, Iron Horst No sé a dónde voy y no sé quién soy Se temes en sombras la luz de la verdad Y mi mente tonta, sola en el valle está Mi camino lo vi muy hostil Y en conocer me quiso convertir Solo el viento me podrá decir Lo que el valle suele repetir I don't know, I don't know El enigma de saber quién soy I don't know, I don't know No sé a dónde voy Y no sé quién soy I don't know, I don't know El enigma de saber quién soy I don't know, I don't know No sé a dónde voy Y no sé quién soy No sé a dónde voy No sé a dónde voy Hay una casa Y es ahí donde yo mi vida destruí Pido perdón a Dios Mi padre era un fugador Y beber fue su perdición Yo no supe nunca Lo que es amor Solo pena y dolor Oh, 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 oh No sé a dónde voy Oh madre de a tus hijos que no vivan como yo Una vida pobre será en la casa donde nace el sol Oh madre de a tus hijos que no vivan como yo Junto a ti es pensar solo en ti Con ferviente pasión All rise Es soñar con tu amor En un mundo de paz Cual divina oración Pensar tu poquito sensual Tu harí poder estrechar Te figuras en alma Es poder convertir una dulce ilusión En milagros de amor Es vivir en un sueño Cuál es sentir ya oración All rise En una mañana muy fresca y tierna Pasó el pie de mi ventana Una linda chica muy dulce y sencilla Que vino a inquichar mi alma Ven chiquilla Ven chiquilla Ven regresar con mi ventana Que si tu no pasas Moriré En una mañana muy feliz En una mañana muy fresca y tierna Pasó el pie de mi ventana Hay una mañana muy feliz En una mañana muy feliz Me siento tan solo, se amanecer día y no te veo pasar A cada momento solo en ti pienso, ya no puedo aguantar Apenas te he visto y vivo enamorando Y sin tu amor no viviré En una mañana muy fresca, tierna, paso al pie de mi pancha una uva Una linda chica muy dulce y sencilla que vino y quita mi alma urbana ¡Suscríbete al canal! 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 En mi alma será igual, amarte por siempre es el día, en la forma que siempre fue, nunca te olvidaré. En mi alma será igual, amarte por siempre es el día, en la forma que siempre fue, nunca te olvidaré. No desesperes que te deje querer, hasta que un día siguiera el destino, no te me vayas por otro camino. Mujercita mía, tú eres mi vida. Mujer 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 Negros recuerdos se acercan hasta a mí, el mar y el cielo me dicen que jamás he de encontrarte que no has de regresar. Volver a los campos y a mí, otra vez. Quiero pensar que tú vas a volver, no puedo aguantar mi desesperación. Te volverás conmigo, ya ves, nada cambiará, todo será igual. El mar y el cielo me dicen que jamás he de encontrarte que no has de regresar. Volver a los campos y a mí, otra vez. Volver a los campos y a mí. Volver a los campos y a mí, otra vez. Es por mí, dejaré el alza arriba de un rosalí a ti. Saber dónde vas, no quiero perder, uso es pedir, dejaré el alza arriba de un rosalí a ti. Buscando un nido para mí, resulta que es difícil encontrar, el mundo está cambiando y no sé qué va a pasar. ¿Dónde está el rosal que yo acorde para ti? Y solo para ti, echaré el alza arriba de un rosalí a ti. Es por ti, es por ti, por mí cambias risas mil, dejaré el alza arriba de un rosalí a ti. Saber dónde vas, no quiero perder, uso es pedir, dejaré el alza arriba de un rosalí a ti. El mundo está cambiando y no sé qué va a pasar. ¿Dónde está el rosal que yo corté para ti? Corte o rosa por ti Corte o rosa por ti Corte o rosa por ti Porque un rosa por ti, porque un rosa por ti Esa ternura que hay en ti Que ha llenado mi existencia Eres como la dicha inmensa Eres tan llena de nobleza Esa dulzura que hay en ti Que me entregas cada día Eres mi pena y alegría Eres mi modo de decir mi vida No tengas miedo No cambias nunca Nuestro destino Escrito está No cambias No cambias No cambias No cambias Esa ternura que hay en ti, que ha llenado mi existencia, eres como la dicha inmensa, eres tan llena de nobleza. Esa ternura que hay en ti, que me entregas cada día, eres mi pena y alegría, eres mi modo de ser, mi vida. No tengas miedo, no cambias nunca. Nuestro destino, escrito está. Tome tus manos, toma mi vida. Te quiero tanto, pusura mía. Tome tus manos, toma mi vida. De una estrella me alumbró, y el cristal de su diamante a mi alma enamoró. Estrellita solitaria que me vino a acompañar, cuando triste me moría en mi amarga soledad. Estrellita no me dejes, cada día que amanece. Que mi vida te pertenece, cuando anochece en el despertó. Cuando la tarde se oculta, ella se asoma a brillar, con su luz radiante y bella, a mí me viene a buscar. Yo le cuento mi tristeza, yo le cuento mi tristeza, ella sabe mi dolor, y de lejos me consuela, cuando cambia de color. Estrellita no me dejes, cada día que amanece. Que mi vida te pertenece, cuando anochece en el despertó. Que mi vida te pertenece, cuando anochece en el despertó. Que mi vida te pertenece, cuando anochece en el despertó. Estrellita no me dejes, cada día que amanece en el despertó. Que mi vida te pertenece, cuando eche en el despertó. Que mi vida te pertenece, cuando anochece en el fuente mi tristeza. Y chance a volver, ganarece en el despertó. Senta yo observándome que llegué Tu cabeza en mi almohada Pasaron horas que borraron ese ayer Hoy comienzo a padecer Amor comprende que no puedo contener Mi gran dolor Tanto que fui solo una vez Sobre un grande amor Vuelve para en mí Darme el dolor Mi amor Mi amor Música Desde los días que dejamos por detrás Tus recuerdos me han marcado Pasaron años, años nuevos Llegarán Hoy comienzo a padecer Amor comprende que no puedo contener Mi gran dolor Tanto que fui solo una vez Tu grande amor Vuelve para enmendar mi error Oh, 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 oh Oh, oh, oh No me importa nada más Siento tu desea mirada Que me hace suspirar Me iba haciendo azul Y siento que te amo mucho más Porque te quiero Porque te tengo Junto a mí Mi vida Te necesito Este es mi grito Que todo el mundo Que todo el mundo Quiero oír Te quiero Y desespero Mi vida no importa Si algún momento Me faltarás Cuando tú Cuando tú estás conmigo No me importa nada más Siento tu desea mirada Que me hace suspirar Miro el cielo Y siento que te amo Mucho más Porque te quiero Porque te tengo Junto a mí Mi vida Te necesito Este es mi grito Que todo el mundo Quiero oír Te quiero Y desespero Mi vida no importa Si algún momento Me faltarás Tú Tú Here we go ¡Gracias por ver! Hay que viajar y yo no sé con quién puede el viaje hacer y ya no regresa tú, del feliz país de la ilusión. Para no volver tendría que comprar un pasaje y ya a donde puede hallar el amor que yo vine a buscar. Yo pago mi viaje con el corazón, quiero solamente para mí dar vida la ilusión que siempre soñé y ser feliz al fin. Yo en mi corazón he cambiado el amor y la felicidad quiero yo brindar a quien pilla y da nada más. ¡Gracias! Yo pago mi viaje con el corazón, quiero solamente para mí dar vida la ilusión que siempre soñé. Y ser feliz al fin. Yo en mi corazón he cambiado el amor y la felicidad quiero yo brindar a quien pilla y da nada más. ¡Gracias! 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 Este día papi pienso y trato de dormir sin poder decir que ha dejado existir. Que era el agua y 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 el agua. No podía mantener quince a la vez, otros tanto por nacer. Solo me consuma, bebo ya lo sabes Uso su antipada y arroz claro está Papa usted, solo me hizo amor Papa tú, desistes hasta el fin sobre mí Recordar, papi me hice tanto mal Oiga estas balas de mí Este día, papi, yo quisiera disculpar Esa actividad te alejé yo por otra Deme un trago, deme uno solo, por favor No quiero saber de ningún otro sabor El me da la luna de una, papay, igual que tú Es tuyo y te o no, bebé, el eslometón Abre esa caja, papá, vuelve para ver Lo bueno de alcohol, lo malo de color Es verdad que papá no podía mantener Quince a la vez Otro tanto por nacer Deme un trago, deme uno Solo por favor Lo bueno de alcohol Lo bueno de alcohol Rosas y cleveles Cogeré el jardín Y una estrella Que al bajarme Llegué a mí Para entregarte En tus manos bellas Junto a mi alma Y no te alejes de ella La vida se acaba Para mí Si faltas tú Hasta el final Hasta el final Solo hemos De ser felices Nuestro amor Es sincero Cada día más Te quiero El amor Rosas y cleveles Tengo que querer Dejarse Y una estrella Que al bajarme Llegué a mí Para entregarte En tus manos bellas Junto a mi alma Y no te alejes de ella Y no te alejes de ella Rodando por un camino Una estrella Descubrir Encuentro que la muy bella Ha bajado Hasta a mí Que mi cara no sabía Cómo dar la explicación Con esta tremenda lluvia Es seguro Es seguro Que amo yo En eso llegaron Todas Y empezamos El danzo Cagando con la pequeña Y todas 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 Bellas Son Bailando por el camino En la estrella Me dormí Recuerdo que eran Entonces ella Con la noche dio su fin Here we go Opa 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 Series Que Pícaro No sabía Cómo dar la explicación En esta tremenda lluvia No es seguro Lo que hice yo En eso llegaron Todas Y Empezamos El danzo La grande Con la pequeña Y Todas Todas Bellas ¡Oh, oh, oh, oh! No sabes mi vida, ni te lo imaginas Como la paso yo sin ti Con tus recuerdos sobre mí Las noches son frías Las calles vacías Mis pensamientos van allí Quiero apretarte junto a mí Que nuestros perros se encharán el calor Echando nuevo aliento nuestro amor Que olvides el momento del ego Y volver a empezar Pensando en los días De ardiente alegría Mis pensamientos van allí Quiero apretarte junto a mí Que nuestros perros se encharan el calor Echando nuevo aliento nuestro amor Que olvides el momento del error Y volver a empezar La 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 ¿Qué será? Sí, después, me enamoro de los hijos de amor de vos de pesado Repensaré de mi vida Cambiaré mis ideales Repensaré de mi vida Buscaré nuevos rumores No, wait Shut up 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 Te encontré, desperté y te vi, paseando junto a mí Debo de pensar Reflexiones de mi vida Cambiaré mi idea Oh, my sorrow, oh, my sorrow Said tomorrow, take me back to my home Oh, all right Voy sin ti, sin amor, sin pensar Un león escapó de su jaula Por descuido de su tomate Debe estar con hambre, no comer de hace noche Pelito que se coma mi bumbum Un león anda suelto en la calle A mi morena, un overbillon Con ese cuerpecito no quiero ni pensar El banquete que se puede darle A usted que está en su casa un consejo le doy Cierre las ventanas, tranque bien el portón Pues en cualquier momento por delante o detrás Puede parecer un león Un león escapó de su jaula Por descuido de su domate Jamás tendrá problema con su alimentación Si se encuentra mi morena por ahí Un león escapó de su jaula Un león escapó de su jaula Un consejo le doy Cierre las ventanas Tranque bien el portón Pues en cualquier momento Por delante o de atrás Puede parecer esta lejón Un lejón escapó de su jaula Por descrito de su domado Jamás tendrá problema Con su alimentación Si se encuentra mi morena por ahí Si se encuentra mi morena Por ahí Muchacha tú me provocás Tu bailes risa loca Cuando bailas y me miras Y yo sé que tú suspiras Con el brillo de tus ojos Al mirar tus labios Y por eso que te quiero Amor Con el brillo de tus ojos Al mirar tus labios Y por eso que te quiero Cuando bailas muchachita Qué figura tan bonita Y ese swing no se te quita A mi corazón le grita A mi corazón le grita Chau tú que tú Es que tú Las Vivas Sonría Sonría Son� Sonre Gracias por ver el video